La línea A del subte no funciona a esta hora. Laura Maiocchi, ya nos dabas un adelanto, comentaba incluso cuál era el reclamo. ¿Quién habla ahora? Está hablando de la Carbonara, junto con otros de los representantes de los trabajadores despedidos, están tratando de abrir las puertas para que los medios de prensa ingresemos, bajemos a este andén del subte A, aquí en la altura de Rivadavia, el 7469, a la altura del barrio porteño de Flores, pero la metropolitana no los deja, dicen que por el otro andén han ingresado una fuerza de infantería muy fuerte, con escudos, y temen ser reprimidos en el interior. No me empujés, no me empujés, el trabajador tiene derecho a hablar con los medios, ustedes no pueden impedir que abre con los medios. Nosotros lo único que queremos es una respuesta a por qué no tenemos trabajo y a por qué están escondiendo lo que pasa ahí abajo. ¿Y quién se va a hacer? Usted no me empuje, señora, ¿qué se me empujó a mí primero? ¿Y quién se va a hacer responsable de la seguridad de los trabajadores que estén abajo cuando empiecen a actuar, como todos sabemos que van a hacerlo? Entonces nosotros queremos que se hagan responsables, desbase, responsables del gobierno de la ciudad, y ya no queremos negociaciones con las empresas porque nos ningunean. ¿Ustedes temen ser reprimidos abajo? Sí, tememos ser reprimidos y estamos absolutamente convencidos de que así va a ser. ¿Están pidiendo que la prensa baje? Estamos pidiendo, por favor, que la prensa baje a cubrir nuestro reclamo, que es un reclamo legítimo, porque sentimos que no somos delincuentes, no robamos absolutamente nada y lo único que queremos es que la familia tenga un plato de comida. No entendemos en dónde está la falta, si solamente pedimos eso. Si fuéramos delincuentes seguramente no habría nadie cubriendo esto. Y somos trabajadores y está la manzana rodeada de policías. ¿Por qué? No se entiende. Lo único que nosotros queremos es trabajo y nada más. Bien. La palabra entonces de uno de los trabajadores despedidos, aquí escoltado por De La Carbonara también, un dirigente de la izquierda que en este momento los está acompañando junto con otros dirigentes también, que han estado desde muy temprano. Recordemos que están acompañando a estas 17 personas, cuyas familias en este momento hace ya varias semanas se encuentran despedidos y denuncian o el temor de que haya más cantidad de despidos en lo sucesivo, en estos días venideros. Dicen que la empresa estaría manejando un número de 150 despedidos al menos. Recordemos, estamos en unas semanas muy sensibles, fin de año, lo de siempre. Denuncian que pueden llegar hasta Navidad y Año Nuevo con estas familias despedidas. Una situación muy, muy delicada, muy sensible, reitero. No es para nada grato para un trabajador ni para una familia estar sin trabajo cuando llega fin de año. Bien, Laura, gracias. 17 despedidos y el temor de que sean muchos más. Vamos a estar atentos a la línea A de subterráneo que todavía no funciona por esta medida de fuerza.